Carlos Omar Vidalador y Sibian Capetma, Odolo Divino Sibian Capetma Partiu Se foi embora ao comper da madrugada Não levou as malas Nem se despediu Só deixou pra trás Dois ou três pertences Um sonhar ausente Um lugar vazio Por legado Na sala deixou um retrato antigo Sobre a cristalina Duas chaves médias Que não sejam certo Nem porque existem Não servem pra nada nessas horas mortas Não falam Não andam Não consolam Não guardam memórias E não abrem portas E não abrem portas Não quis saber Não quis saber Mas eu dou o dono O dono do bus O dono da paz O dono da vida O dono da vida O dono de mim Eu Que tudo sabia sobre o seu passado Que tudo sabia sobre o seu presente Hoje me dou conta Hoje me dou conta Que não sabia ter nada Pois eu Pois eu sempre fui tudo aquilo Eu gostava de ter nada A dor de sonhos Andei de antes Estradas Que não foram suas Só pra ter o gosto Do que não cresceu Pero me agradaba ser así, confieso, me gustaba tanto de seguir sus pasos, de saber historias, registrar memórias, para después lembrarlas pelos sonidos. Yo respiraba sus sorrisos de alegría y yo lloraba a ver con él toda vez que me contaba de los amores que partían, dejando ausencias y salgadas otra vez. ¿Se fue amando? ¿Se fue un padre? ¿Se y había? ¿Se fueron tantos desejando nuevos tríneos? Pero cuando el tiempo revelando sus brazos, quedó amado y después llevó sus hijos. Suas historias se tornaron más amargas, pues navegaban por el mar de los escritos. ¿Qué hacía Dios en el cielo que no olhaba y no recordaba que él estaba aquí? Eternidad es la unión de tantos toros. Él era sábado, sólo quería que, en fin, partiera. Yo no quería que mi dono fuese embora, pues él era la razón de existir. Entonces, no sé lo que será de mí ahora, a suplente de un hombre que nunca llora, como un fantasma renegando mi por mí. ¿Quién abre la puerta abierta? No sé, es el hombre que nunca lloró el hombre que nunca llora, que nunca llora de suplente de un hombre que nunca llora. No tengo manos Ni manos llenas Ni manos vazias Ni manos limpias Ni manos sujas No tengo manos Entonces, ¿por qué esa sensación de manos atadas No campo más oscuro de la gaveta En cuanto el tiempo va mirando las ampulhetas Assobiendo un tom menor de solidão Yo no consigo alimentar el gusto Yo no consigo segurar las chaves Tal vez con ellas abrirían las portas Que me traerían su humanidad Aguantando sus angustias Aguantando sus desejos soltos Porque aquí La escuridão que yo quiero Exito apenas Só más o menos Cheio de sonhos Calados Pleno de estrellas Caritas Cheio de planos Sem fim Pleno de rumos Sem fim Oro por que o Pai esquecido Sin risa, sin verdad, sin más historias en mí. Sin risa, sin más historias en mí.